Hola, ¿cómo están amigos? Soy Edward Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica y estamos en el último video de esta secuencia de círculos que bueno, lo estudiamos al detalle y de casi todas las formas esto es un análisis dinámico de lo que vimos en el anterior ejercicio y vamos a suponer que la secuencia va desde aquí hacia la izquierda, derecha y de arriba hacia abajo, o sea, primero este, después este, después este, este, este hay que tener en cuenta que hay dos distancias constantes dos valores constantes, el radio 1 y el radio 2 su suma es un valor que se va a mantener y eso es el límite para los análisis, adicionalmente hay una distancia que aquí tenemos dos círculos concéntricos, que la forma de extraer esa distancia es tomando el radio 2 y que coincidan en el mismo centro el radio 1 y el radio 2 al restarlos, pues ahí está la diferencia el pedacito que sobra al superponerlos esa es la diferencia entre los dos, son valores constantes entonces vamos a analizar solo visualmente como es que hay cortes de las circunferencias pues inicialmente tenemos dos circunferencias todas van a ser del mismo tamaño vamos a suponer que esas dos circunferencias las vamos acercando a través del tiempo en esta primera situación pues tenemos dos circunferencias excéntricas porque pues ellas están bastante alejadas entre sí y obviamente pues no alcanzan a generar punto intersección ¿qué pasa? ¿o cuándo empieza a haber intersección? pues vamos a acercar las dos circunferencias hasta que la distancia sea igual a sus dos radios a la suma de los dos radios en ese momento es cuando ellas se tocan aquí en este punto en este punto va a haber varias connotaciones se dice que son dos rectas tangentes porque solo se tocan en un punto cuando no se tocan se llaman exteriores aquí se llaman tangentes y la famosa ecuación que nosotros hallamos del eje radical pues va a ser una línea tangente a ellas dos y solo va a tener un punto común va a ser una línea que sea tangente a esas dos circunferencias ese es el primer punto de contacto entonces cuando la distancia es igual a la suma de los radios ojo, es igual nos están diciendo que tenemos un solo corte eso es importante entonces cuando ustedes hagan los cálculos y se den cuenta que la suma de los dos radios es igual a la distancia es porque las circunferencias son exteriores perdón, son tangentes tangentes pero no internas externas donde se tocan en un solo punto ese es un dato importante ahora, ¿qué pasa si las sigo acercando más entre ellas? pues va a llegar una situación de que obviamente estas dos empiezan a tener cortes entre sí lo que se explicó en el video anterior van a haber ya dos cortes y eso significa que pues la relación va a cumplirse las dos relaciones la relación de la suma de los radios pues va a ser mayor que la distancia obviamente porque en el momento de que la distancia sea mayor pues termina en el momento de que las dos circunferencias se toquen a medida que una se interna dentro de la otra pues la distancia va a ser menor que los radios porque los radios se trotlapan se superponen el uno con el otro el uno va de aquí a aquí y el otro de aquí a aquí y entonces ahí empiezan a haber dos intersecciones ahí tenemos la ecuación de lo que llamamos nosotros nuestro eje radical ese eje radical pasa por entre los dos cortes se puede decir que aquí son secantes entre ellas las dos circunferencias también y ¿qué pasa más allá? pues va a llegar un punto en que si seguimos introduciendo una circunferencia entre otras va a suceder lo que pasa acá va a suceder que en un punto determinado va a quedar una circunferencia dentro de la otra pero también van a ser tangentes solo se van a tocar en un solo punto para esta situación no he hecho el ejercicio pero vamos a suponer o supongo que también la ecuación del eje radical pues va a ser una recta tangente de esos dos puntos pero hay una cosa importante ¿cuándo ocurre eso? aquí lo coloqué cuando esa distancia entre los dos centros es igual a la diferencia de los radios es decir si yo colocase una circunferencia que coincida con la otra en el mismo centro y haya la diferencia entre ellos esa distancia cuando una circunferencia se acerque los dos centros a esa misma distancia o sea la diferencia de los dos radios pues tendremos de que una circunferencia está dentro de la otra y son tangentes entonces va a haber un solo corte un dato bien importante acá cuando la distancia es igual a la suma de los radios hay un corte y las dos circunferencias están externas cuando la distancia es igual a la diferencia de los radios también hay un solo corte pero las dos circunferencias una está dentro de la otra que pasa si seguimos moviendo las dos circunferencias hasta el punto de que se vayan acercando más sus radios pues va a ocurrir como en esta situación y nos vamos a dar cuenta que si este tamaño es la distancia la diferencia en los radios pues va a ser mayor que la distancia que hay entre los dos radios esto que tenemos acá es nuestra distancia D y esa distancia va a ser más pequeña que la diferencia de los dos radios que es esta distancia de acá a medida que se vayan acercando más pues esta circunferencia pequeña tiende a irse hacia el centro y obviamente ya no va a tocar a la otra circunferencia por eso es una limitante el limitante es que cuando por lo menos la distancia sea la diferencia de los radios una va a estar dentro de la otra y por lo menos la toca pero a medida de que esa distancia sea menor quiere decir de que se están acercando tanto a sus centros que ellas ya se despegan y la pequeña no puede tocar a la más grande y va a llegar la última situación donde una circunferencia va a ser concéntrica la otra y van a tener un punto de común que es el mismo centro o sea van a estar ubicados en el mismo centro y va a generarse una especie de rosquilla de dona ese es el el punto digamos más central o la el punto más extremo que podemos tener entre dos circunferencias y obviamente en este punto la distancia va a ser cero entonces ahí en esa situación pues no vamos a tener ningún corte se puede decir entonces varias cosas cuando la distancia estos dos casos ocurren es que cuando la distancia que estamos hablando es menor que la diferencia de los dos radios al ser la distancia menor no hay cortes y adicionalmente que no hay cortes una circunferencia está dentro de la otra entonces se diría que una circunferencia es interna por otro lado que otra situación vamos a tener que se me hizo el marcador rojo se desapareció ah ya lo encontré bueno aquí vamos a tener dos situaciones interesantes estos dos casos nos dicen algo bien importante ¿qué nos están diciendo ahí? pues que cuando la distancia es igual a la suma de los radios bueno voy a escribirlo así hay un corte y son externas por otro lado cuando tenemos que la distancia es igual a la diferencia de los radios aquí la distancia es igual a la suma aquí es igual a la diferencia es interna es interna hay una interna una circunferencia está dentro de la otra y también hay un corte y cuando tenemos las situaciones como esta de acá que el radio 2 la distancia sea mayor que la suma de los dos radios pues no hay cortes y son externas de ahí se puede anotar vamos a anotarlo acá las relaciones que vamos a obtener vamos a hacer un pequeño listado de eso voy a colocarlos por acá no deje suficiente espacio entonces vamos a voy a intentarlo colocar acá disculparán que queda un poco desordenado pero vamos a hacerlo ahí entonces cuando la distancia es mayor que la suma de los radios pues que pasa no hay corte cuando la distancia es igual a la suma de los radios o hay un corte cuando la distancia es igual a la diferencia de los radios también hay un corte en este caso están separadas en este caso están tocándose pero son externas y en este caso se están tocando pero son internas hay un punto de contacto y también podemos decir que cuando la diferencia es menor a la suma de los a la diferencia de los radios pues no hay cortes y son internas las dos y el punto extremo es que la distancia sea cero y queda totalmente una centrada en la otra pues ese sería todo el análisis y obviamente de ahí también se desprende la fórmula principal que se escribe que nuestra distancia tiene que ser menor o igual a la suma de los radios ya explicamos por qué porque si es mayor no hay corte si es igual pues hay un corte y si es menor pues habrán dos cortes y también tiene que ser mayor a la diferencia del valor absoluto de los radios ¿qué por qué? porque cuando la diferencia es igual a la distancia hay un corte y cuando la perdón la distancia cuando la distancia es igual a la diferencia hay un corte cuando la distancia es menor no hay cortes y son internas y su punto mínimo es cero la distancia será cero cuando una con la otra coinciden en el mismo centro y de ahí es el análisis básico o sea un análisis desde un punto de vista dinámico de lo que sería la diferencia la la relación o la desigualdad triangular y con esto queda analizado este ejercicio y ya con esto tendríamos un análisis un bosquejo de lo que es esto para que ustedes no se queden ahí con una idea muy vaga de por qué sucede eso todo toca indagarlo analizarlo y entenderlo la idea mía es compartir esta teoría obviamente que esto tiene otras formas de interpretación pero la idea mía es mostrarlo de una forma dinámica y un poco más coloquial y sencilla espero que esta información les sirva nos vemos en un próximo vídeo otro tema cuídense mucho hasta pronto no olviden suscribirse y dar like si tienen algún ejercicio tema o algo que quieren que les resuelva o les enseñe lo haré con mucho gusto un abrazo un beso Gracias.